para todos hay a quienes les encanta not scary farm a otros les asusta si sus hijos son sensibles yo les recomiendo que le baje un poquito el volumen porque vamos a ver lo que se si ahora nos muestra hoy que es para los más como le decimos se si es para los que más aguantan yo diría así es para los valientes de verdad mi querida gaby porque déjame decirte que ya estamos en el laberinto que está estrenando este año que se llama the tooth fairy que porque la versión americana del ratoncito que nos trae a nosotros no en el premio cuando se nos cae el diente es un poquito más que la versión latina ese es un laberinto dedicado completamente a los que le tienen mucho temor al dentista específicamente lady arevalo de not scary farm nos va a explicar cuantos laberintos este año porque están estrenando muchísimas atracciones si claro este año estamos estrenando tres nuevos laberintos en total tenemos 11 laberintos para not scary farm este año y todos son con distintos temas si exactamente en este momento nos encontramos en el nuevo laberinto en donde deja el diente bajo la almohada se convierte en una pesadilla totalmente en el lado de los dientes tortura a la gente y además es quitarle los dientes aquí tenemos unos pacientes y víctimas y déjenme decirles que no les estamos mostrando las escenas más horroríficas porque hay unas sillas de dentistas muy gráficas y no queremos por ejemplo asustar a los niños que tal vez estén viendo primera edición y yo no me quiero asustar mucho tampoco una recomendación bien importante es que no es recomendable para niños menores de 13 años y hemos llegado al lugar donde está el tooth fairy no es recomendable para niños menores de 13 años pero si vienen con los papás sí pero ustedes mejor no lo recomiendan correcto exactamente no es recomendado para los niños debajo de la edad de 13 años pero también hay bastantes cosas de hacer durante el día en not very for me también can't spooky los fines de semana y les queremos decir que este año están estrenando una atracción que son seis acres seis acres con estas pistolas láser de que les vamos a estar mostrando un adelanto también y yo como ya me asusté me voy a ir por aquí y los dejo con esas horroríficas imágenes no pero llévanos contigo a mí déjenmela en las calabacitas y los altares de muertos eso sí me parece tradicional pero bueno para todos hay vamos a hacer otra cosa nos vamos a ir a una pequeña paz de las 5.26 de la mañana vamos a regresar con los favoritos de mi